Hoy les hablo de historia pura del deporte más lindo como es el fútbol, un episodio que marcó época y que seguirá manteniéndose durante muchos años en los recuerdos y que para algunos sacará algunas lágrimas. Les hablo del milagro de Estambul, el partido entre Liverpool y el Milan. Vamos a hacer un resumen de lo que fue este episodio que marcará época y que será un recuerdo para muchos de los que amamos el fútbol y los que seguimos por supuesto la línea inglesa. Venga, vamos a verlo. La final que se disputó en el estadio de Estambul, sede de la selección turca de fútbol y que fue arbitrada por el español Manuel Mejuto González, enfrentaba a dos de los más grandes poderosos equipos de Europa. Por un lado el equipo inglés Liverpool y por otro lado el equipo italiano el Milan. Este último por su mayor experiencia en finales europeas y por su mejor rendimiento era el favorito a llevarse el título. Por su lado el Liverpool estaba dirigido por Rafael Benítez quien presentaba entre sus figuras a Steven Gerrard, Luis García, Xavi Alonso, Milan Baros y al australiano Harry Kewel. Y el Milan por otra parte dirigido por Carlos Ancelotti tenía entre sus figuras al eterno capitán Paolo Maldini, Shevchenko, Hernán Crespo, Andrea Pirlo, Clarence Seedors, Kaká y Gennaro Gattuso. Casi nada. Prácticamente era un partido liquidado desde el primer minuto y desde el primer tiempo quien el Milan llevaba 3 a 0. El título lo tenía en las manos, lo tenía saboreando, le quedaban 45 minutos nada más. Pero es aquí donde aparece el milagro de Estambul. En el segundo tiempo el equipo de los rojos liderado por Steven Gerrard logra empatar un partido y dejarlo 3 a 3. Donde finalmente Dudek logra taparle los últimos minutos dos tiros casi a puerta vacía al ucraniano Andrei Shevchenko. Van a la prórroga donde ningún equipo logra imponerse y por supuesto tiran la moneda al aire lo que conocemos en el fútbol como los penales. Es ahí donde el Milan se quiebra con dos fallos de penales tanto de Serginho como de Andrea Pirlo y luego tiene una pequeña esperanza con el fallo del jugador de Liverpool, el noruego John Arnes Ries. Pero nada podía impedir este milagro ya que finalmente Dudek detuvo el lanzamiento de Andrei Shevchenko dándole al Liverpool el milagro de la quinta copa europea de su historia. Dos años después que el ucraniano hiciera campeón a los feministas convirtiéndose entonces en el último penal de la tanda. Esto es el milagro de Estambul o también vamos a llamarlo el milagro del polaco Jerzy Dudek. Este es uno de los partidos que quedará en la memoria de todos los que amamos el fútbol para siempre.